Gracias a este público, mezcla de géneros y todo, a DMP Producciones, al Centro Cultural Español por la primera oportunidad de estar aquí, muchas gracias al Chile, ahorita vamos a hacer el concierto de los 10 años, estén atentos porque va a ser un fiestón y vamos con la última que es una de las canciones que va a tener el video próximamente en pro del medio ambiente. Bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí, estar apoyándonos no solo a nosotros, sino a todas las bandas que están hoy, y bueno, con esto nos vamos y es la que sigue, se llama Credo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!